Siempre pensando en sus clientes, Tigo Nicaragua continúa ampliando sus puntos de recarga para sus clientes que ahora tienen disponible la recarga activada a través de la banca en línea, banca móvil y RapiVac de Backredomatic, para seguir conectando a los nicaragüenses con los beneficios de la red 4G LTE de Tigo. Los clientes de Tigo Nicaragua tienen opciones fáciles, rápidas y seguras para realizar sus recargas a través de los canales de Backredomatic, que incluyen la banca en línea por medio de www.backredomatic.com o la aplicación banca móvil disponible a descargar en el Play Store, Android y la App Store o App Gallery de Huawei, con el nombre de banca móvil Backredomatic. También puedes adquirir saldo con RapiVac en diferentes comercios del país, como pulperías, farmacias, librerías, gasolineras, entre otros, mientras realizan sus compras. Los nicaragüenses pueden adquirir sus recargas activadas Tigo desde 70 Córdobas y disfrutar de sus megapacks con gigas para navegar, hacer llamadas ilimitadas a toda la red Tigo y full redes sociales. Tigo Nicaragua continúa brindando opciones ágiles y seguras desde cualquier lugar donde se encuentre las 24 horas y los 365 días, para que los nicaragüenses puedan disfrutar de los beneficios de la red 4G LTE de Tigo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.